¡Hola, mi amigo! ¡Suscríbete y escucha! Los dijes aportan un pequeño extra de habilidad a tu personaje. Por ejemplo, en este caso yo tengo Sentencia más 2%. Debo deciros la verdad, ni siquiera tengo equipada esta habilidad. Así que este dije no me sirve. He tenido un poquito de mala suerte con los dijes y no me han salido de habilidades interesantes. Los dijes son aleatorios. Se pueden conseguir de dos maneras fundamentalmente, aparte de los que puedas conseguir a lo largo del juego. Se pueden comprar en el comerciante de Ashes, que está arriba del todo a la derecha. Ahí puedes comprar siempre a la semana. Hay un límite, creo que son 3 a la semana de límite o algo por el estilo. Y luego también puede que te salgan en el comerciante, digamos, el de la jugada arriesgada, ese que es aleatorio, que está en la parte de abajo a la derecha, que se llama comerciante de antigüedades y no sé qué, algo así. Y ahí comprando objetos de mano y cuello, pues bueno, puede salir de algún dije. Pero fundamentalmente vais a tener unos poquitos dijes nada más a vuestro alcance. Y la idea sería que el bonus de habilidad sea alguna de las habilidades que tengáis equipadas en vuestro personaje. Bien, pero esto no es lo importante. Esto es básico y esto ya se sabía, ¿no? Ya lo sabrís, me imagino. Lo importante es que aquí abajo, en la parte izquierda del mapa, ¿vale? Aquí abajo del todo, tenéis el artesano de dijes, que es VAS. Venís a él y vamos a ver qué servicios nos ofrece este artesano. Primer servicio, reciclar. Y aquí es lo que tenéis que hacer. Reciclar todos aquellos dijes con habilidades que no os interesen. Yo los he ido reciclando y por eso no tengo ninguno ahora mismo. Pero muy importante, también podéis mejorar dijes. Seleccionáis un dije que tengáis equipado, por ejemplo, con una habilidad que queráis, ¿de acuerdo? Esta, yo digo, no lo voy a mejorar porque es que esta habilidad ni siquiera la quiero. Estoy buscando un dije que tenga una habilidad de las que yo quiero. Bien, pues entonces lo podéis mejorar ¿con qué? Con los recursos polvos alquímicos que habéis obtenido al reciclar los dijes previos. O sea, la única forma de conseguir este polvo alquímico que te piden para mejorar un dije es reciclando otros dijes, ¿bien? Salvo que hayáis conseguido de alguna manera algo de polvo alquímico que ahora mismo, que yo sepa, no se puede conseguir de ninguna otra manera que no sea reciclando dijes. Pero bueno, el juego es tan amplio, ya sabéis, que a lo mejor sí que hay alguna forma, hay alguna recompensa de alguna misión o de algún pase de batalla que a lo mejor te da esto. Pero que yo sepa no, ¿vale? Bueno, entonces, lo mejoráis y os sale un bonus de habilidad aleatorio y diréis, ah, pues genial, vas a poder mejorar tu personaje muy fácilmente. Claro, pues no, porque el bonus de habilidad aleatorio es aleatorio en el más estricto sentido de la palabra. Te puede salir un bonus de otro personaje. A lo mejor te sale de cazadora de demonios, de mago, de bárbaro y no te sirven. Pues es lo que me pasó. De hecho, tenía un dije, de hecho, bueno, tenía un dije que tenía un montón, o sea, que lo fui mejorando y todos los atributos me salieron de otros personajes, ¿vale? Pero ¿qué pasa? No es grave. No es grave porque si subes a rango 5 un dije, y es lo que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Si tenéis un dije con un buen atributo que queréis, paciencia. Tenéis que conseguir subirlo a rango 5. Ya os garantizo que os van a salir a habilidades random que no os interesan, pero no importa, porque el siguiente paso es venir a extraer el poder de ese dije. Para poder extraer el poder de un dije, tienes que haberlo primero subido a rango 5, o sea, esto es un largo proceso, ¿vale? Entonces, eliges tu dije con la habilidad que tú sí quieres. Las otras cuatro ya os digo que va a salir muy raya. Bueno, mucha suerte será que te salga alguna que sí quieres, pero bueno, da igual. Porque lo que vas a hacer es ir a extraer y vas a extraer el atributo inicial principal que es este, que es el que tú sí quieres, ¿vale? Lo extraes y queda en tu artesano de dijes, ¿no? Y lo siguiente que haces es imbuirlo sobre algún dije que tengas. Me explico. Tú extraes este poder, ¿vale? Como digo, el dije simple que yo tengo tiene sentencia. Imaginad que quiero esta habilidad. Pues entonces subo, 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 ¿vale? Subo de rango el dije hasta rango 5 y vengo a extraer y extraigo el poder. El poder que extraes es el principal, el primero, el que os estaba comentando, el de sentencia. Más adelante consigo otro dije que tenga otra habilidad que yo quiera, ¿vale? Y que no sea sentencia. Por ejemplo, cualquier habilidad del cruzado que estoy jugando yo me valdría, ¿vale? Y entonces vengo a imbuir y ese dije lo tengo, tengo que tenerlo ya en rango 5 y le puedo meter la habilidad que extraje antes, ¿de acuerdo? Entonces, si te interesa un dije, al final esto va a ser un cacao, va a ser súper complicado conseguir exactamente lo que quieres. Tienes que conseguir, primero, reciclar un montón de dijes. Entonces, segundo, un dije con una habilidad que quieres mejorarlo a rango 5 para poder extraer esa habilidad y a partir de ahí, una vez que la tienes extraída, pues ya puedes venir aquí e imbuirlo en un nuevo dije. Que yo te diría que ese dije, dado que has extraído la habilidad sentencia, tenga de base otra habilidad que no sea sentencia. Si en el proceso de mejorarlo a rango 5 te sale encima, con un poquito de suerte, otra habilidad de ese personaje que tú estás jugando, que tú estás jugando esa habilidad, y le imbuyes una tercera, si tienes ya un dije con tres habilidades sería genial. Pero el proceso va a ser muy largo porque sacar la cuarta y la quinta habilidad te va a forzar, como veis al final tiene cinco habilidades en total, te va a llevar a reciclar montones de dijes, a buscar un montón de dijes con la habilidad que quieres, subirlos a rango 5, extraer los poderes que quieres, y finalmente conseguir un dije perfecto con esas cinco habilidades. Yo, fijaos que ahora mismo mi dije no me da ni siquiera, ni siquiera una habilidad que yo quiera. O sea, tienen muy mala situación, tienen muy mala suerte con las dijes, y tengo este nada más, y un montón de polvos. Tengo una habilidad extraída, ¿vale? O sea, eso sí que no os lo he dicho, tengo una habilidad, pero es que no se ve. Tengo una habilidad ya extraída que sí quiero, ¿de acuerdo? De un dije que me salió, lo subí a rango 5 y extraje la habilidad. Así que cuando tengo un dije que quiero, no me deja subirlo porque tiene que ser de rango 5 primero, le podré meter la habilidad que yo quería. Y al final algún día, dentro de unos meses, tendré un dije perfecto con las cinco habilidades de mi personaje, pero va a llevar un montón de tiempo. Bueno, pues este es el funcionamiento de los dijes, es un poco más que complejo, porque en cuanto lo veáis un par de veces, en cuanto hagáis el reciclar, el mejorar y el extraer, diréis, ah, vale, ya tengo pillado el truco, y algún día podré imbuirlo sobre mi dije perfecto. Lo que más que complejo es largo y extenso. Esto, llevamos prácticamente una semana jugando, y en una semana, pues, no he sacado, básicamente, aún nada con estos dijes. Así que no dejéis pasar los dijes que venden esos dos comerciantes que os he dicho, y el comerciante de ases, sobre todo, que tienes un dije asegurado, o tres asegurados a la semana que te deja comprar, ¿no? Así que, bueno, esto es todo por hoy. En este vídeo ya hemos cumplido un poquito, hemos cubierto la temática de los dijes para que podáis empezar a mejorar un poquito más aún vuestro personaje. Espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!